Me dijo el Durán va a estar con nosotros, esa gran estrella de la televisión, ganadora de Emmys. Cinco Emmys. ¿Cinco? Sí, pregúntame Richie, Ino, ¿tú te has ganado un Emmy alguna vez? Ino, ¿tú has ganado unos Emmys? Sí, me gané un Emmy una vez. ¿Un o unos? El primer proyecto que me dieron en la televisión, gané un Emmy, y después no me dieron otro, porque la gente de Univisión son muy inteligentes. Dijeron, oh, este tipo sabe lo que a la gente le gusta, hizo el primer Public Service Announcement, se ganó un Emmy, quítenlo de ahí, que nosotros no necesitamos más audiencia, nosotros necesitamos menos audiencia. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Pero para mí tú podías tener como lo mínimo tres. ¿Sabes lo que hice? No me fui. Yo fui como Marlon Brando. Yo hice como Marlon Brando, I boycotted. Ah, ok, ok. No, I didn't boycotted, yo estaba cortando la grama. Sí. Tú no tenías tiempo. Y me acordé a las siete de la noche. A las siete de la noche me acordé que era el dinner de los Grammys, y no fui, y no fui. ¿Por qué no fuiste hoy, no? Y yo seguí, estaba cortando la grama, y swear to God, yo dije, oh my God, hoy, esta noche, son los Grammys. Y ya eran las siete. OPC, porque por no pagar el taxi para ir hasta allá. No, ¿cómo que pagar el taxi, hermano? Pero, diablo, ¿por qué a mí me dan esa fama, hermano? No, yo pregunto, ¿no? ¿Por qué no? No, es que tú eres austero. Austero.